La ciudad prehispánica de Palenque estuvo habitada probablemente desde el año 100 antes de nuestra era hasta el año 900. Fue descubierta en 1784 por el capitán novohispano Antonio del Río. Pero el hallazgo más sorprendente ocurrió en 1952, cuando se descubrió la tumba de Pacal, uno de los gobernantes más importantes de la antigua metrópoli maya. Estudios arqueológicos señalan que Pacal gobernó desde el año 615 hasta su muerte hacia el año 683. Sus restos acompañados de un ajuar funerario fueron colocados en el llamado Templo de las Inscripciones, en una cámara cubierta por una lápida adornada con jeroglíficos pintados con sinabrio. El 15 de junio de 1952, el arqueólogo Ruiz Lulier bajó los 71 escalones inferiores del edificio y localizó la cripta del gobernante maya. En el momento de pasar el umbral, tuve la extraña sensación de penetrar en el tiempo que habría sido detenido mil años antes. Quería borrar los siglos y escuchar la vibración de las últimas voces humanas. Me esforzaba en comprender el mensaje que los antiguos mayas nos habían dejado inviolado. A través del impenetrable velo del tiempo, buscaba el imposible lazo entre sus vidas y las nuestras. En 1987, la zona arqueológica de Palenque fue declarada Patrimonio Mundial por la UNESCO.